Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos. Vamos a ser juntos buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. A partir de este momento y por una hora entre las 20 y las 21, compartimos con ustedes noticias de la Iglesia local de la Argentina y el mundo y vamos a hablar también de temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. Hoy estamos en una jornada, en un día muy particular, muy especial. Es día jueves, estamos a 3 de octubre, estamos a poquitas horas de comenzar a vivir una fecha importante en la Iglesia como es el Santo de Asís, San Francisco de Asís, la visita del Papa Francisco que será mañana a este importante lugar del mundo. Pero antes que nada contarle que también es un buen día porque tengo como compañero de programa a este incondicional que es Ernesto Calero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Roque? Buenas y santas. ¿No lo deja la salud? ¿No lo quiere...? No, hoy es el día del odontólogo. Entonces acá tengo algo hinchadito. Qué bárbaro, ¿no? Sí, pero bien, bien. Bueno, acá ya me hacen algunos comentarios, ¿no? Pero vamos a contarle a la gente que Ernesto también, ¿no? Viene contra todo pronóstico de lluvia, el hombre calor, sol, la muela, lo que sea. Acá me dicen que este programa es un hospital. Bueno, tenemos al doctor Amatucci que viene con un andador, vos que venís con lo tuyo. La verdad que sí, este programa está lleno de gente hermosa. Bueno. Es para demostrar que se puede. Se puede, más vale que se puede. Porque si no, obstáculos en la vida y siempre. No, pero yo debo reconocer, hoy a la mañana amaneciste complicado. Sí, sí. Cerrándose la garganta. Exactamente, la lengua no entraba en la boca, pero bueno. Pero bien. Bueno, no, si te escucharon las cosas que me dicen por este aparatito maravilloso y uno tiene que controlarse. Bueno, mi estimado, le cuento que tenemos la suerte de contar con muchos amigos que se suman a este Facebook que vamos armando todos los días, que vamos construyendo esta posibilidad de aquellos que quieren contactarse con nosotros porque han quedado a lo mejor un poco relegados por esta decisión de que no estamos más en la televisión analógica, que ahora estamos en Cablevisión, en el canal 424, la televisión digital. Bueno, tenemos este sitio de Facebook que le pedimos a los amigos que nos ayuden a difundirlo, que compartan este sitio como para que otros que no nos puedan ver sepan que todavía estamos, que no es poco, estamos vivos y la seguimos peleando. Y en este Facebook todos los días vamos subiendo los comentarios, sugerencias, videos y demás. Y también tenemos alianzas o nos linkeamos con algunas organizaciones. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer clic sobre esta que es una que me gusta mucho que se llama La Merced Vida, que es los piecitos, ahí está el logo en pantalla. La Merced Vida que es un movimiento que vive luchando para defender los derechos de aquellos que quieren nacer. Y bueno, siempre comparten con nosotros mucho material, nosotros lo difundimos, acá tenés realmente fotos que son maravillosas. Aborto, por ejemplo, no le quita la maternidad, no te quita la maternidad. Bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? El hijo es un lazo eterno, existe el exnovio, existe el exmarido, existe el examigo, pero nunca el exhijo. Qué buena frase, ¿no? Sin duda. Como para entender cómo es esto, el hijo es un lazo eterno. Si darías tu vida, dice este otro que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla, si darías tu vida por él, ¿qué te impide hacerlo antes de nacer? Qué buenas reflexiones, ¿no? Esta me gustó. Porque una vez que tenemos un hijo, decimos esto, cuando nació, lo tenemos durante toda la vida, yo muero por mi hijo. No me lo toques a mi hijo porque soy capaz de matar, soy capaz de morir y demás. Y la frase es esta, ¿no? ¿Qué te impide hacerlo antes de que nace? Incluso muchas mujeres que tenían un plan de vida, un plan de trabajo, un plan de desarrollo, de carrera, que cuando lo tienen en sus brazos dicen, bueno, no, no lo puedo dejar solo, Roque, ¿eh? Es decir, ¿cómo lo voy a dejar solo con una chica? No, no, yo los seis meses primero lo voy a amantar, ¿eh? Sí, ahora hay una, por suerte, en ese sentido, hay una suerte de respeto, insisto con la palabra suerte, porque creo que, o un cambio cultural, ¿no? Como que la madre está tratando de entender que hay que darle ese tiempo, que la mujer va entendiendo, me parece, ¿no? Pero a veces el clic se da en la sala de partos. Porque una cosa es lo racional, lo emocional, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ser gerente o CEO de una empresa, ¿eh? Gerente general. Y después cuando viene el bebé, clic, es como que te lleva a la realidad y le das importancia a lo importante. No significa que la mujer no pueda acceder a esas posiciones, claro que sí. Pero como que le asigna una prioridad especial, ¿no? Sí, además son roles que están marcados por la naturaleza, digo, ¿no? El ser padre y o el ser madre, digo, ¿no? Somos padres, estamos de acuerdo, pero hay roles que no puede cumplir el hombre, digo, esto es inevitable. Y bueno, y está bueno que la mujer lo pueda compartir, esto que vos decís, amamantar durante los primeros seis meses, dedicarle todo ese tiempo y ese cariño que se necesita, digo, bueno, es fundamental. Usted sabe que este programa Buenas y Santas es un programa pro vida, no lo vemos desde otro lugar. Por eso me enganché con la Merced Vida, los piecitos que puede encontrar este link, esta organización, si ingresa a Buenas y Santas TV. Pone Me Gusta, como lo han hecho unos cuantos amigos que se siguen sumando de a poquito, pero todos los días vamos sumando algunos nuevos amigos para esta propuesta que es Buenas y Santas, que tiene ya más de ocho años en la pantalla de la televisión. Hoy, por suerte, estamos llegando, Ernesto, a algunos lugares de la Argentina por la televisión digital, digo, lo que no tiene, ¿no? Hay unas cosas que se pierden y otras que se ganan. Nos están escuchando y mirando en Córdoba, y me decías vos que tenías un saludo puntual para un lugar. Y específicamente para Aidé, Aidé de Caballito, que cumple 80 años, ¿eh? Y lo va a festejar, y lo va a festejar así con los amigos, con la familia, así que le mandamos un fuerte saludo y que realmente lo disfrute, lo goce, no solamente estos 80, sino la nueva década en la que ha ingresado, ¿no? Y un cariño a Nahán Pérez, ¿no? Que se ha sumado a Buenas y Santas en el día de ayer. Lo mismo a Ana María Blasiche, que se operó el viernes pasado, ¿eh? Un tema importante, pero se está recuperando, así que le decíamos muchos saludos y le decíamos por ella, ¿no? Pero sin escaparnos del tema del Facebook, vamos a promover algo. ¿Qué te parece, Roque? A ver, lo escucho. Va a decir, mirá, tenemos aquí la bendición del Papa Francisco a través de una imagen. Correcto. Lo que vamos a hacer es, las primeras 10 personas que escriban al Facebook directamente... Quieran esta foto. Exactamente, y quieran esta imagen, se la enviamos, se la enviamos por correo, coloquen nombre, dirección, correo, código postal, no importa dónde estén, si están en Neuquén, si están en Misiones, si están en Uruguay, no hay ningún problema. Todo muy transparente, porque uno ingresa al sitio de Facebook, Buenas y Santas TV, y entrando a este sitio nos coloca, puede poner el dato, quiero la foto, y por mensaje privado nos envía los datos, la dirección, el teléfono. Va a encontrar esta imagen que estábamos viendo recién en la pantalla, la de la madre Teresa de Calcuta, que es nuestra foto de portada, y bueno, le enviaremos, como decía Ernesto Calelo, que fue quien trajo esta mañana la idea, de regalar esta imagen, esta foto maravillosa de la mano del Santo Padre, generando... Que al dorso de la bendición dice, el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su faz y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. El Señor te bendiga, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Y vuelvo a repetir y recordar que mañana tendremos un programa donde le vamos a dedicar una parte importante, sin duda, a este santo que tiene, o en realidad nuestro Papa, toma ese nombre, porque hay una similitud indiscutible en el accionar y en la manera de vivir y pensar en cada uno, ¿no? Tomar el modelo, el Papa Francisco ha tomado el modelo de San Francisco de Asís para llevar adelante a esta iglesia de la que vamos a hablar en un ratito de los cambios. Y mañana va a estar rezando frente a la tumba, así que le pido que en algún momento de las 24 horas de mañana, 4 de octubre, tengamos presente a Francisco, al Papa Francisco y recemos, aunque sea una pequeña oración, en algún momento, en el colectivo, cuando estás lavando los platos, cuando sea, en la radio, cuando vos apagás la radio y estás en el auto, que estás en el semáforo y demás. Yo tengo una pregunta, Ernesto, a ver, ¿por qué para vos, o cómo le podés decir vos a los amigos de Buenas y Santas, es importante acompañar de esta manera como lo estamos haciendo, por qué estamos arengando tanto, por qué, qué hay con el Papa Francisco, cuál es el motivo y la necesidad o qué se ha provocado para que esto nazca en muchos de manera tan espontánea, que estemos todos el día diciendo apoyemos a este hombre, vamos para adelante con este hombre, recemos por él, trabajemos por él, con él, para él. ¿Qué está pasando? Mirá, te lo voy a dar con un testimonio. Ayer leí en el diario digital Ámbito Financiero una expresión de Obama. Este hombre me ha impresionado, impresionado a un número uno del mundo. Digamos, a seis meses, empezó el 13 de marzo, me ha impresionado. Si lo ha impresionado a él, ¿qué significa? Que está dando testimonio, es decir, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es decir, está dando testimonio de humildad de la iglesia de pobre y para los pobres, pero con el mazo dando, ¿qué significa con el mazo dando? Armando una estructura. Por ejemplo, como decíamos con el grupo de los ocho, o de los ocho cardenales. Los ocho cardenales que, si vos te pones a analizar, ¿cómo arma ese grupo? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el génesis de esto? Y primero va trabajando sobre el Concilio Vaticano II, ¿no? Va a una iglesia colegiada, Roque. Es decir, él sabe que no puede estar sentado en un escritorio rezando y con eso resolver las cuestiones, nada más. No, a Dios rogando y con el mazo dando. Y mirá que Obama lo sintió en carne propia, ¿no? Va a decir, había hecho todo un ejercicio de desembarco en Siria y demás y él hizo sábado de ayuno y oración, ¿te acordás? Roque, mucha oración, pero también mucha presión a través de la conferencia de la Picotápolis Americana, ¿no? Y del resto del mundo. Entonces, la cosa es que el cambio va y va hacia acercar más a la gente a Jesús y de puertas abiertas para que entre todos, ¿no? Ya vamos a ver que dice, todos somos pecadores. Y dice, ¿cómo? Si todos somos pecadores, ¿la iglesia es pecadora? No, dice, la iglesia no es pecadora, porque la iglesia está conformada por el Espíritu Santo, que es Dios. Vos sabés que yo voy escuchando y vamos a tratar de ir atando los temas porque se van generando, nosotros abrimos, esto es como la compu, ¿no? Uno va abriendo ventanitas y me gustaría ir dando cierres. Por ejemplo, esto que decíamos recién de rezar por el Papa. Pero también el Papa pone intenciones todos los meses para que haya, para que recemos, ¿no? Para que podamos orar junto con él. Vamos a ver las intenciones del mes de octubre del Papa Francisco. Todos los meses el Papa propone rezar a los cristianos por dos tipos de intenciones, una general y otra misionera. En el mes de octubre la intención general de la oración del Papa es por las personas que se sienten agobiadas hasta el extremo de desear el fin de su vida para que adviertan la cercanía amorosa de Dios. La intención misionera es por los frutos de la jornada misionera mundial, que se celebra el día 19. El Papa pide a los cristianos que aprovechen la proximidad de ese día para acoger y anunciar el Evangelio con más intensidad. Y vuelve a ser esta expresión de la oración un pedido del Papa Francisco con intenciones puntuales, ¿no? Como la que muchas veces ponemos nosotros, cada vez que nos ponemos en posición de oración o en el momento de la oración, generalmente pedimos o agradecemos, pero tenemos estas dos, no siempre para nosotros, ¿no? Esto también tiene que ver con el otro. Y agradecemos también a todos aquellos que ven este programa, que nos siguen, y que se suman en cadenas de oración para aquellos que lo necesitan. Hemos comprobado en estos largos ocho años de historia de Buenas y Santas que la oración puede transformar, es una herramienta impresionante, puede hacer transformaciones realmente más que importantes, ¿no? Desde curar, desde sanar, desde mejorar, desde acompañar, desde... En todos los momentos... Desde estar en paz con el Señor, ¿no? Exactamente. Alcanzar la paz. Pequeño detalle. Alcanzar la paz. Bueno, Ernesto, recién dijiste vos que el Papa, en la audiencia general, hizo esta expresión, que la Iglesia está compuesta por pecadores, ¿no? Esto es un poco lo que decía. Claro, y dice, ¿cómo? Uno dice, pero pecadores, que los sacerdotes son pecadores. Sí, los sacerdotes, los obispos, dijo, yo soy pecador también. Pero entonces, ¿y su Iglesia es pecadora? No, no, la Iglesia es santa, porque está conformada por el Espíritu Santo. El punto es que yo tengo que tener la capacidad de reconocer que soy pecador. ¿O acaso Pedro no era pecador, Roque? Sí, señor. Es más, él dijo, no, Jesús, yo nunca te voy a abandonar. Y después lo abandonó tres veces. Pero a pesar de eso, lo puso como piedra de la Iglesia, ¿no? Entonces, el punto no es no pecar. El punto es tener la capacidad de discernir y decir que has pecado y confesar ese pecado, ¿no? O a la mujer que la apedreaban, Roque. La apedreaban y decir, bueno, ¿pero qué? Entonces, ¿estaba avalando Jesús esa forma de actuar? No. Lo que estaba diciendo es, bueno, yo no sé quién para condenarte. Viste, ¿no? Su fe te ha salvado. Hasta habla, como decías vos recién, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera, hasta papas pecadores. Lo vamos a escuchar en esta nota cuando la audiencia general hacía referencia a este tema. El Papa Francisco reconoció en la audiencia general una aparente contradicción. ¿Cómo se puede decir que la Iglesia es santa si está formada por hombres, mujeres, sacerdotes y hasta papas pecadores? Explicó que la Iglesia es santa no gracias a los hombres, sino a Dios. Es santa porque forma parte de Cristo, que a través del Espíritu Santo ayuda a los pecadores a mejorar, acercándose a Él. C'è stata en la historia la tentación de algunos que afirmaban que la Iglesia es solo la Iglesia de los puros, de aquellos que son totalmente coerentes, y los otros que van a abandonados. Esto no es verdad. Esto es una eresía. La Iglesia, que es santa, no refiuta a los pecadores, no refiuta a todos nosotros. No refiuta porque llama a todos, les acoglie y aperta aunque a los más lontanos. El Papa dijo que es importante entender el verdadero significado de la santidad. La Iglesia no es un lugar para gente perfecta, sino un lugar en donde todos los pecadores, incluyendo al Papa, pueden cambiar si se dejan envolver por la misericordia de Dios. Pero, Padre, yo soy un pecador, tengo grandes pecados. ¿Cómo puedo sentirme parte de la Iglesia? Amén. 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 Francisco explicó que la santidad no es un camino destinado a unos pocos, sino a todos, y que no consiste en hacer cosas extraordinarias. ¿Qué cosa puedo hacer yo, que me siento débole, frágil, pecador? Dio te dice, no haber paura de la santidad, no haber paura de puntar en alto, de lasciarte amare y purificare da Dio, no haber paura de lasciarte guiare dallo Espíritu Santo, lasciamoci contagiare de la santidad de Dio. El clima de la audiencia fue muy cálido. Como todos los miércoles, Francisco paseó en el Papamóvil por toda la plaza de San Pedro para que los miles de peregrinos pudieran saludarle. Duró 40 minutos, casi la mitad del total. Bien, amigos y amigos, seguimos haciendo Buenas y Santas por la Señal Santa María. Recuerden nuestro número de teléfono, 4-512-3807. Si nos quiere escribir un correo electrónico, lo puede hacer a buenasysantastv.gmail.com. Y si no, ingresar a nuestro sitio de Facebook, que es Buenas y Santas TV, y podrá encontrarse en el mismo con mucho material, ¿no? Y entre ellos, la invitación que hacía Ernesto a aquellos que quieran escribir en el Facebook y poder llevarse esta imagen de la mano de Santo Padre en el momento de la bendición. Colocar dirección, ¿sí? Sí, pasar por privado, los datos, como para que a los 10 primeros le podamos enviar por correo este material. Lo vamos a mostrar en un ratito nada más. Yo, por lo pronto, tomo esta noticia de AICA, la agencia informativa católica argentina. Y en AICA cuenta que Monseñor Poli va a presidir la misa de desagravio por la profanación en San Ignacio de Loyola. Dice así la nota, repito, que está en AICA. ¿Por qué? Bueno, esto que todos conocemos, que acaba de suceder hace muy poquitito en San Ignacio de Loyola, un grupo de estudiantes. Frente al Colegio Nacional de Buenos Aires. Exactamente, ingresaron. Si el director quiere ponchar, creo que tenemos, ¿no? La imagen ahí está. El edificio más antiguo. Exactamente, exactamente. La primera iglesia. Qué bárbaro, ¿no? Yo no sé si llegamos a hablar con esto, de este tema común. Sí, hablamos, incluso nos sorprendió de que, no sé, hay un organismo a la no discriminación, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, un tal y nadie. Un tal y nadie, exacto. No dijo nada, ¿no? Claro, ahora me acuerdo que el otro día hiciste una referencia y no... Y después había un grupo de padres, ¿no? O de parroquianos que iban a esa parroquia y estaban marchando y dijeron que eran fascistas de derecha. ¿Qué significa fascistas de derecha? No sé. Es decir, vos te agreden tu culto, ¿no? Me decís, ¿qué hubiese pasado si desemarcaba eso en una sinagoga? Viste que los, digamos, los rabinos y demás salieron a hablar sobre el tema. ¿Qué pasaba si era directamente una mezquita, no? Es decir, y como los padres marchaban, los parroquianos decían que eran fascistas de derecha. ¿Qué significa eso? No sé, que fuman. Defendiendo su culto. Que fuman mucho, será. Uno, una cuestión histórica, ¿no? Es un rasgo de la Argentina en 1600. Un monumento histórico, no hay duda. Un monumento jesuita, ¿eh? Sí, sí. Punto uno. Y dos, además de ser un patrimonio histórico, los cartónicos nos sentimos afectados, ¿no? Es decir, el sillón del sacerdote, el quemar, con la intención de quemar mucho más, ¿no? Entonces, no, simplemente defiendo mis derechos. Por eso te decía los otros días que estaba sorprendida una cuñada mía que vive en Italia. Dicen, ¿en Italia esto lo llaman a los padres de los responsables? Sí, claro que favorecen la política dentro de los colegios. ¿Pero lo llaman a los responsables? ¿A los padres de los responsables? ¿A los cinco? Dicen, bueno, bueno, ustedes se hacen cargo de los costos. Y no como dijo un senador que dijo, se van a poner 14 millones de pesos para solucionar el problema. ¿Cómo 14 millones de pesos? Se lo ponés vos, yo, ¿no? Los chicos que viven en la villa y que pagan la leche, porque la leche tiene IVA, y pagan los impuestos, todo eso va a una caja. ¿Con eso pagan los 14 millones? No, no. Ella me decía, no, eso, y eres argentina, ¿eh? Hace 20 años que vive en Italia. Eso lo tiene que poner. Y me dice, no, no, en Italia sí favorecen todo. La toma de colegios, no tiene ningún problema. Pero identifica responsables. ¿Quiénes son responsables de la toma? Rompe paga. Y dice, bueno, exactamente, rompe paga. O si no, si lo pueden, bueno, a los padres. ¿Su hijo se hizo responsable? Fabi. Claro, acá en un principio se hablaba cómo se va a hacer esta reparación. Y hay varias formas de tomarlo, ¿no? Una de ellas es esta ceremonia, esta misa de Monseñor Poli, arzobispo de Buenos Aires, que será mañana a las 7 de la tarde. Se lo estamos contando hoy porque ya cuando salgamos mañana al aire será tarde. Pero a las 19 horas en la iglesia de San Ignacio de Loyola, el arzobispo de Buenos Aires va a presidir esta misa de desagravio. Esta es una manera. La otra manera de uno sentir que la cosa funciona y demás es que los culpables tengan la sanción que merecen tener, digo, porque además es una manera sana de educar, ¿no? Decir, bueno, el que se equivocó tiene que pagar, ¿no? Hay un filósofo argentino que dice, yo me equivoqué y pagué, ¿se acuerdan? Y digo, y es verdad esto, ¿no? Cuando a uno le llega el momento del error, bueno, tendrá que enmendarlo de alguna manera. Y en el caso de dos de esos chicos, son mayores de 18 años, tendrán que afrontar las consecuencias ante la justicia. Porque yo el otro día hablaba con una persona que no estaba muy convencida de que esto es un delito. Y esto es un delito, es un delito además de extrema gravedad, porque hasta sus propias vidas se expusieron, ¿no? Con todo lo que puede significar que se hubiera derrumbado ese túnel y encontrar a estos chicos ahí abajo, digo, rompieron candados, no es que las puertas estaban abiertas. Se generó toda una situación que estuvo... Y es más, yo creo que la investigación tiene que llegar a un lugar que es determinar si hubo o no instigadores, ¿no? Porque esa frase escrita en el piso, ¿no? Sobre la única iglesia que ilumina la que arde. Digo, no es una frase que sale de un grupo de chicos, ¿no? Sí puede ser de chicos muy pensantes y muy leídos, pero a lo mejor haya algo más atrás de todo esto, ¿no? Por eso digo, estaría bueno investigarlo. Y además, los menores de edad, bueno, tienen sus padres, que es lo que te pasa, Ernesto, a vos y a mí como papás y nos ha pasado y me consta, vos y a mí, que hemos tenido que hacernos cargo de las macanas que hicieron nuestros hijos en alguna oportunidad. Incluso yo digo, premios y castigos, pero ¿sabes con qué? Con misericordia, Roque. Porque lo que aquí vale es ver, aplicar la misericordia de cristiano también, ¿eh? Premios y castigos, pero que tengan la capacidad de arrepentirse, decir, sí, sí, realmente nos equivocamos, estuviéramos muy bien, muy mal, ¿sí? Bueno, ¿y qué es? Premios, castigos y qué más. Y nada más, y decir, ¿todo va? No, redimir la falta. Otra de las grandes inquietudes es qué sucederá con estos chicos, seguirán en el colegio, no seguirán en el colegio. Uno se lo pregunta y yo digo, a ver, le han quitado herramientas a los docentes, ¿no? Con esto de que todo... Pero además, Roque, tiene efecto multiplicador. Si vos no haces nada, vas a ver qué más dentro de dos, tres meses, el año que viene, ¿eh? Si tu medida es ejemplificadora... Se puede lograr detener... Y sin duda, lo demás, dice, esto no se hace. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la producción trabaja mientras nosotros estamos acá, sigue trabajando. Y en este sitio de Facebook que hemos abierto, ya tenemos, mirá vos, Ernesto, que tenés en la pantalla, estamos vos y yo haciendo el programa, nos han sacado una foto, pero también está esta foto que dice, la voy a abrir un poquito más, ahí está, que es esta imagen. Si querés que te enviemos una imagen del Papa Francisco con una bendición de San Francisco de Asís, está al dorso, escribinos por mensaje privado tus datos y lo vas a recibir por correo. A las diez primeras van a recibir esta maravillosa, una hermosa imagen de la bendición del Papa Francisco con, repito, la bendición de San Francisco de Asís en el dorso. Y aquí está lo que decíamos recién, este Facebook, que también tiene, en el programa, todavía no lo comentamos, lo vamos a hacer ahora, un libro. El libro que... Francisco, se llama, ¿sí? Claro, porque el tema es, lo que hicieron es, recopilaron las homiliadas de Bergoglio. Entonces, efectivamente son cuatro libros, Francisco, reflexiones de un pastor, este es el área de vida, y yo me quería referir específicamente a un punto, que es el tema de dar señales. Muchas veces, a veces te encontrás con gente conocida, jóvenes incluso, chicas de 20, 22 años, muchachos de 30, que dicen, estoy esperando el mensaje, que me dé el mensaje, ¿no? ¿Cómo es el mensaje, Roque? ¿Cómo es el mensaje de Dios, no? Entonces, yo agarré y tomé el texto específico de Bergoglio en este libro, y dice, danos una señal. Cuando veamos a Jesús, en medio de las fatigas y trabajos, en medio de los conflictos, con las élites ilustradas de esa época, los fariseos, los saduceos, vemos como muchas veces ellos le pedían una señal, danos una señal. Jesús predicaba, y la gente lo seguía como a ninguno, curaba, resucitaba, pero ellos igual le decían, danos una señal. Esta que veían no les bastaba, Roque. Se puede pensar que no les bastaba porque ese elitismo ilustrado clausuraba sus conciencias. Esa es una explicación válida. Pero también había algo más. Ni aún al hombre más cerrado a la voz de Dios, se le priva del instinto de saber dónde está él y hacia dónde debe buscarlo. El punto es, cuando uno dice, bueno, ¿qué me querrá decir el Señor? Este es el mensaje, este es el camino. El mismo Juárez Bautista, relata más adelante Bergoglio, que estaba prisionero. Después le terminaron cortando la cabeza. Y entró en tribulaciones y diciendo, ¿será este el camino? Juan de Bautista era el primo. Se llevaban seis meses. Soy el primo del... Soy el primo, ¿serás vos? Entonces se le mandó a decir, Jesús, sos vos el enviado, el Mesías. ¿A qué tenemos que esperar o tenemos que esperar a otro? Es decir, si él entró en esas grandes dudas, porque quería una señal. Entonces, la señal no viene, como yo digo, escrito en una hoja, en Word, en tipo de Leta Roman. ¿Sí? Porque está ese chiste, ¿te acordás, Roque? ¿Cuál? Hay un chiste que hay un sacerdote que hace mucho por el pueblo, ¿no? Es una iglesia pobre y para los pobres. Catequiza, ¿viste? Va a ver al último de los parroquianos, una española. Entonces se agarra y el pueblo se empieza a inundar. Entonces se empieza a subir al primer techo. Entonces se está inundando y reza y reza y viene gente y le dice, Padre, vamos, Padre, vamos que se viene a desbordar del río y esto es peligroso. No, no, no le importa. Yo sigo rezando, no te preocupes, hijo mío. Entonces sigue hasta que viene una lancha de prefectura. Le dice, Padre, vamos que esto, estamos en la última instancia. Convencido que Dios lo va a sacar. Exactamente. No, no, yo sigo rezando, ustedes no se preocupen, salven a los demás. Y hasta que al final, viste, ya estaban las últimas, estaban en el campanario y viene un helicóptero. Baja una soga tipo escalera con una persona ataviada para ese evento. Vamos, Padre, que ya no hay más posibilidades. Viste, le dicen desde el helicóptero. Dice, no, 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 de ninguna manera, hijo mío, yo me quedo rezando. Porque el señor va a estar conmigo y me va a dar una señal. Y así vino el agua y se llevó todo. Se llevó a la iglesia, al cura, al sacerdote. Entonces el Padre José, que era español, llega al cielo y está desesperado, nervioso, caminaba de un lado para otro. Y dice, pero, ¿lo ven así, ansioso, desesperado? Entonces le dice, ¿pero qué te pasa, José? Le dice, no, todo el trabajo que hice parroquial, el trabajo de cáritas que hice, el trabajo de iluminar corazones a través de la palabra de Jesús. Y me llevan ahí el pueblo y demás y no tengo ni una señal del Señor, ni una mano del Señor. Y le dicen, ¿y quién te cree que te mandó la lancha, el helicóptero? Bueno, va a decir, ¿cuál es la señal, Roque? A veces uno la tiene delante de los ojos y no la ve, ¿no? Está bueno, me gustó. Bien, Ernesto, me gustó. Una linda reflexión para el programa de hoy. Yo te voy a regalar otro lindo momento. Hace un año aproximadamente aparecía este fenómeno de Internet que nos permite encontrar videos que son maravillosos. Ha circulado, a lo mejor usted ya lo vio, pero lo vamos a poner porque sabemos que muchos amigos y amigas no tienen esta posibilidad de encontrar, si bien ha salido ya en canales de televisión de aire y demás, un video donde habla de una excelente relación entre un chiquito down de tres años, si no me equivoco tenía en ese momento, y un labrador. Yo tengo un perro labrador. Y esto tiene mucho, el mensaje es muy grande, ¿no? Cómo es el amor que puede llegar a tener un animal hacia un pequeño, ¿no? La mascota, al que el chico de Alavés medio que lo tiene ahí al perro, no es su mejor amigo, pero el perro el cariño que le da. Y esto va a una lectura para todos aquellos que en algunos lugares, ya que este programa está llegando a la provincia de Santa Fe, que están alentando para sacrificar animales, ¿no? Que son inocentes, o para todos estos tipos que generan daño a los animales por el placer de hacerlo, para divertirse. Bueno, que hay animales que son maravillosos y que pueden acompañar al hombre, que pueden acompañar al niño en cualquier estado. Lo puede cuidar y sobre todo le puede dar amor. Fíjese, compartimos este lindo material. 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 Fíjese, compartimos este сделали. Fíjese, compartimos este 잘못ικό material. Bueno, vamos a hablar de una organización, de un movimiento en realidad del que hemos contado más de una vez y hemos tenido acá representantes del movimiento de los focolares. De hecho, una de nuestras compañeras de trabajo durante un tiempo importante, Francesca Domenella, hoy en Italia, pertenece al movimiento de los focolares. Un movimiento que crea, funda Chiara Lubic allá por la época de la Segunda Guerra Mundial y ha generado muchos nuevos momentos y aperturas en el mundo. Y de los focolares vamos a presentar esta nota que proponen un nuevo modelo económico que sea más solidario. ¿Está buena, no? Vamos a ver esta nota. Construir una economía en la que no todos sean números, estadísticas y mercados. Puede parecer una utopía, pero los focolares se han propuesto que el sueño no se haga realidad. Para ello han lanzado la Escuela de Economía Civil, un centro educativo y de investigación que pretende humanizar la economía. Es una iniciativa muy concreta, que es la de crear esta nueva realidad, que será un punto de referencia, quiere ser un punto de referencia para el debate económico, para profundizar en el tema económico. La escuela comenzará el próximo mes y su sede está cerca de Florencia. De esta forma, la propuesta de la economía de comunión de Kiara Lubick podrá estudiarse en un centro educativo. Una economía que no se centra en las mercancías, sino en las personas y en la solidaridad. Es una idea de la economía que nace de la biodiversidad, de unir a los santos con los humanistas y las raíces cristianas con las judías. Esto es el humanismo civil. La economía civil no es una zona industrial, es un pedazo de vida, un pedazo de vida donde tenemos a toda la humanidad con toda su pasión y todos sus deseos. Y aunque la escuela está dirigida a directivos, no es una escuela de negocios al uso. Es un centro donde los que aman la economía pueden aprender a mejorarla a través de otros principios éticos. Así podrá hacerse realidad el llamamiento del Papa Francisco de construir un sistema económico que deje de tener por centro solo el dinero. Que ella, con su mansedumbre, con su paz, nos indique el camino. Treijísima novena peregrinación a Luzgar 2013. Madre, cuidá la fe de tu pueblo que camina. Sábado, 5 de octubre, 12 horas. Te esperamos para caminar juntos. Bien, amigos y amigos, acá está la invitación para ir a Luján, una nueva peregrinación. Y Ernesto Calero es un hombre que tiene mucha experiencia, ¿no? Muchos años de Luján. Y la primera la empecé en el 76. Así fue la número 2. Porque esto nació en el 75. Hice a 26. Mirá vos. Saliendo de San Garcetano, caminando, ¿no? Por eso el punto es, hay que ir con una convicción de que María te va a ayudar a llegar. Es decir, siempre se quedó destruido, Roque. Es decir, no es que deportista. No, no, no importa. Tenía 23 años como tenía 50 y se quedaba destruido igual. El punto es, la vocación que vas... Es un verdadero retiro, eso, que dura 12, 18, 24 horas lo que tardes, ¿eh? Pero es un verdadero retiro. Que estás con el hermano al lado, que vas con grupos parroquiales que te ayudan con los cánticos a seguir caminando. Pero es un verdadero retiro donde ayuda a que vos entres dentro de vos mismo. ¿Qué te deja, digo, no? Porque esta es una pregunta que te hago a la luz de que muchos dicen, yo nunca fui. Y la verdad, ¿para qué voy a ir, no? Si encontrás personas que van cantando, que van en cualquier otra. Es el reino del Señor. La viña del Señor y de todo, Roque. O no vas a ser sectario si decís, no, solamente los buenos. Es un poco lo que nos estaba diciendo Papá Francisco, ¿no? Está bien. De abrir la puerta a todos. Por eso te pregunto eso. Me está bueno. Claro, lo que le pregunto es, te hiciste en el corazón y sentís la presencia del Señor. Hubo momentos que pensaba que no llegaba. Había pasado Rodríguez y digo, no, no llego ya. Además, hay días que te toca de frío, de lluvia, de garúa, y vos estás todo mojado. Y a mí venía una camioneta llevando a la Virgen a un paso realmente muy fuerte. Entonces yo la seguía, yo la seguía, me motivaba con la Virgen e iba rezando a esa Virgen. En ese caso éramos dos nada más los que estábamos caminando. Habíamos quedado muy retrasados. Y fue la que me hizo llegar. La que me hizo llegar y que me hizo también llegar al corazón, ¿me entendés? Es decir, yo me acuerdo de un profesor de educación física que llegamos hasta, por ejemplo, a Rodríguez, Roque, profesor de educación física, súper entrenado, y me decía, me parece que tengo una ampulla en el pie. Y yo le decía, todo mi pie es una ampulla. Yo le digo, yo no sé cuál es la ampulla. Yo le digo, yo tengo una ampulla. ¿Me entendés? Y también el desafío, o lo interesante, era ir contagiando a otros el deseo de caminar. Y si no, ¿sabés qué podés hacer? Si vas a caminar, decirle que tenés las peticiones y se las llevás vos. Bien, nosotros vamos a entrar un poco en la historia de Luján. Esta madre, esta señora, patrona de los argentinos. Vamos a ver este documental que preparó la producción para ir entrando en clima para lo que se viene este próximo sábado, 5 de octubre. Nuestra Señora de Luján Nuestra Señora de Luján Tras los pasos de la presencia mariana en este continente, llegamos a la Argentina. Aquí, la Santísima Virgen María es celebrada con el título de Nuestra Señora de Luján. Ella, con su presencia milagrosa, es reconocida como Madre, Señora y Patrona, ya que bajo la guía del Espíritu Santo, impulsa a sus hijos a la fe en Cristo, Dios Salvador. Todos los argentinos y los que habitan en esta tierra, sienten por la Virgen de Luján una devoción muy particular. Es por esta razón, que desde hace un siglo, se viene realizando esta extraordinaria peregrinación a Luján. Son enormes multitudes las que se dirigen al Santuario de Luján, para pedir o agradecer por los dones entregados. La historia de esta hermosa piedad mariana argentina nos remonta a mayo de 1630, cuando la milagrosa imagen llegó a la Argentina. Antonio Faría Sá, un hacendado radicado en su mampa, quería colocar en su estancia una capilla para la Virgen. Para este fin, hizo traer de Brasil, una imagen de la Inmaculada Concepción de María. En el trayecto, la caravana se detuvo a descansar a orillas del río Luján, a 67 kilómetros de Buenos Aires. A la mañana siguiente, los carreteros iban a proseguir con el viaje, pero la carreta que llevaba a la imagen no se movía. Intentaron de todas las formas posibles que caminara. Bajaron la mercadería, colocaron más bueyes, pero todo fue inútil. Al ver que la Virgen no quería marcharse, se dirigieron a la casa del dueño de estas tierras. La familia se emocionó al ver la imagen y la colocaron en un pequeño altar en su hogar. La noticia corrió por toda la región, llegando incluso a Buenos Aires. Es con este y otros eventos milagrosos que se da inicio a esta hermosa manifestación de fe y piedad del pueblo argentino. Hay peregrinaciones particulares. Al año se calcula que alrededor de 5 millones de personas llegan al santuario de Luján. Y es una devoción entrañablemente metida en el pueblo y en el alma de los argentinos, mucho antes de que naciera la patria. La caminata a Luján es larga, unos 70 kilómetros desde la capital general. Y en el recorrido muchas veces la lluvia ha empapado a los cientos de miles de peregrinos. La distancia, el factor tiempo, el cansancio, las incomodidades físicas, el calor, el frío, son motivos que sumados todos ellos, o aparte considerados cada uno, indican el aprecio que el pueblo, y en nuestro caso los jóvenes en particular, tienen por la Virgen Santa de Luján. La Virgen es mi madre y mi modelo. Es venir a visitarla, a venir a agradecerle, a pedirle, a hablar con mi mamá. La peregrinación siempre es signo de la iglesia, de la iglesia que camina, de la iglesia que va en busca de Jesús y de María su madre. Y cada vez que peregrinamos a un santuario mariano, como Luján, por ejemplo, bueno, nos sentimos más pueblo de Dios y crece nuestra conciencia de iglesia. Desde el milagro de 1630 hasta nuestros días, la imagen de Nuestra Señora de Luján se ha convertido en una arraigada devoción popular y símbolo de identidad nacional argentina. Y significa todo. Mire que la bandera patria fue hecha de un azul y blanco, que es la vestidura de la Virgen de Luján o de la Inmaculada. Se inspiró en la Virgen. Este suelo nació, acunado en los brazos de Dios, mirando el cielo en la noche, los criollos, los piones de campo, los que transitan las rutas, ven en el cielo estampado como signo de la benevolencia del Creador la cruz del sur. Así que es profunda. Hay tres características, yo creo, en el pueblo argentino. En primer lugar, un amor muy entrañable, tierno a la Virgen. En segundo lugar, un cariño muy particular al Santo Padre y una necesidad sentida y no le pidamos razones de fe de que lleguen sus hijos al bautismo para hacerse cristianos. En el año 1930, se jura a la Virgen de Luján como patrona de la Argentina. Años siguientes se consagrará al país a su protección. Estos hechos nos recuerdan la importancia que tiene la Iglesia Católica en la sociedad y en la identidad nacional. Ella, como madre y protectora, se transforma en el punto común del pueblo argentino. Gracias por ser Santa María. Gracias por haberte abierto a la gracia y a la escucha de la palabra desde siempre. Gracias por haber acogido en tu seno purísimo a quien es la vida y el amor. Gracias por haber mantenido tu hágase a través de todos los acontecimientos de tu vida. Gracias por tus ejemplos dignos de ser acogidos y vividos. Gracias por tu sencillez, por tu docididad, por esa magnífica sobriedad, por tu capacidad de escucha, por tu reverencia, por tu reverencia, por tu fidelidad, por tu magnanimidad, y por todas aquellas virtudes que rivalizan en belleza entre sí. Y que Dios nos permite adisbar en ti. Gracias por tu mirada maternal, por tus intercesiones, tu ternura, tus auxilios y orientaciones. Gracias por tantas bondades. En fin, gracias por ser Santa María, Madre del Señor Jesús y nuestra. Amén. Y entonces la invitación queda abierta. Sábado, 5 de octubre, próximo sábado, entonces a Luján. Lo van a estar esperando en salida central, es en San Cayetano. Nos quedan muy pocos minutos, pero habíamos hablado al principio del programa de estos ocho cardenales que van a estar acompañando en un trabajo colegiado al Papa Francisco en esta reforma, en este cambio. Claro, hoy ya es página 3 del diario La Nación, Roque. Va a decir, evidentemente Francisco sale en todos los medios. Impar, que tiene un valor impresionante. Exactamente. Entonces, ¿y ahí qué dice básicamente? Y bueno, se cumple el G8, un consejo fijo asesor del Papa Francisco. Entonces vos decís, bueno, pero ¿quiénes son estas personas? Bueno, hay un chileno, un cardenal chileno, que fue presidente de la Conferencia Epicopal Latinoamericana del 2003 al 2007. Fue el que le encargó a Francisco a la redacción en aquel momento Bergoglio, en Aparecida, el documento de Aparecida. Está también el nicaragüense que trabajó con Francisco en la redacción de Aparecida. Y hay un americano, un norteamericano, un norteamericano franciscano que era en su momento obispo de Nueva York y de Boston. De Boston. El de Boston. El punto es entonces, con ese grupo a su vez integra, porque se caracteriza por carismático, es como Francisco, es franciscano, es decir, sandalia, sencillo, humilde, jocoso, es decir, una mezcla de talentos, ¿no? Hay uno de la India, ¿sí? El padre, el del cardenal, gracias. Se sorprendió cuando le llamaron, le dijo, ¿y yo qué puedo aportar? Y él puede aportar sus talentos porque en mil millones de habitantes, evidentemente, él tiene que trabajar con un montón de credos y de religiones que tiene la India e interactuar con ellos. Está el de Australia que previo al consultorio, él decía en los primeros días de marzo, seguramente en los próximos 50 años va a haber uno o dos papas latinoamericanos, pero este va a ser europeo. Y después se sorprendió, pero él era coincidente que era necesario modificar la curia. Después hay un africano y ¿sabés el africano de dónde? De Congo. De Congo, sí, pero es el presidente de la conferencia de Apicopales de Congo, de África. Y después tenemos a quién? A un alemán, Marx, 60 años, joven 60 años, ¿sí? Entonces el punto es, y es discípulo de quién? De Benedicto, claro. En la doctrina de la fe y es presidente de la conferencia apicopal europea. Estamos juntando ahí ocho personalidades muy fuertes, ¿no? pero de muy buena relación con Francisco, ¿no? Y esto se establece como algo estable dentro del gobierno de la iglesia, ¿no? Es decir, tenemos a Francisco y con su consejo asesor que es fijo. Bien, Ernesto Canelo, nos vamos. Gracias, estuvo más que interesante. Dos palabras, dos saludos, te permite acá el director. Dos saludos. Bueno, uno, los invito a todos que se pregunten cuando termine el programa y diga, ¿cómo estoy? Sí, que me conteste cómo estoy. Digo, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿No? Y me ponga frente a una hoja y me ponga a escribir cómo estoy. Y después de finalizado eso, digo, bueno, ¿cuál es mi relación con el señor? Seguramente una cosa va a tener relación con la otra. Y van dos saludos más entonces. Para Ana María de Caseros para Mateo y Dolores Brasiche que nos vengan siempre. Tres saludos y todo este comentario pero está bueno. Gracias. Nos vemos la semana que viene con vos. Y a ustedes, amigos y amigas, mañana los esperamos para volver a ser juntos Buenas y Santas a la misma hora y desde este mismo lugar. Buenas jornadas. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Back Home